qué tal amigos bueno hoy les vamos a hacer una pequeña demostración de cómo ustedes pueden lavar los inyectores de su auto sin tener que gastar mucho bueno solamente una sola inversión yo diseño este pequeño como como compresor que va a una a una lata de limpiador para inyectores en aerosol esta cosa se pide en el aerosol para que lo podamos meter a una válvula de gas conectarlo a una te a un manómetro y pues una manguera que va a ir conectada pues a su respectiva entrada yo ya desconecté esta entrada de la gasolina ya nada más es cosa de ponerla a funcionar bueno amigos después de que ya le hayamos expuesto la manguera y y verificado de que pues no se va a salir ponemos este de tal manera que quede en caída aquí lo podemos amarrar con algo y lo que vamos a hacer es abrirla la perilla ya que la hayamos abierto vamos a esperar a que la compresión empiece a cargar lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a que esa compresión llegue a 40 p6 para que el motor pues pueda arrancar con normalidad ahora sí amigos la compresión está a 40 p6 se va a prender el auto en mi caso son 50 p6 50 55 p6 en compresión en autos normales es de 45 a 50 aproximadamente eso para que el auto funcione con normalidad ya nada más vamos a esperar el tiempo cuanto nos dura así muy bien chicos pues ahorita preferí dejarlo a 50 p6 50 p6 ahorita ya están transcribiendo aproximadamente 3 o 4 minutos y pues vamos a esperar pero como ven si funciona bueno ahí la invención un limpiador de inyectores en aerosol una conexión una válvula para gas pero hay que verificar que esto entre bien que embone bien una T un manómetro y la salida y después en el siguiente video les explicare como lo podemos construir ya muy muy bien 50 p6 ahí está 50 p6 bien amigos pues aproximadamente ya lleva unos 20 minutos la compresión empezó a bajar y este pues ya la brilla toda la perilla ya compresión pues ya no está dando ya está bajando de 45 bajo 40 y así vamos a esperar hasta que se apague no hay que apagarlo hay que esperar a que se apague hasta que hasta que la máquina pues se ahogue completamente a pesar de que el motor suene así todavía va a aguantar un buen rato hasta que llegue a los aproximadamente a los 20 p6 ahorita está en 35 aproximadamente casi a 30 cuando llegue a los 25 cuando llegue a los 25 de plano ya no va a querer arrancar o a los 30 tal vez si han pasado aproximadamente 25 minutos lo que en el servicio a veces me duraba nada más 20 minutos a lo mejor por la presión que no era la adecuada pero ahorita si ya está funcionando un poquito mejor bueno amigos la máquina pues ya se apagó llegó a 30 p6 si ya de ahí de plano se acabó la gasolina o el depósito que tiene y se apagó aproximadamente duró 28 minutos con 7 segundos vamos a vamos a prenderla nuevamente ahí está el switch ya de plano ya no quiso vamos a meter aceleración ya no quiso así que hasta ahí amigos tenemos un compresor ahora sí un compresor casero y funcional listo